El evento tiene como propósito, con la presencia del señor presidente Gustavo Petro, oficializar cuál va a ser la política de administración, la nueva política de administración de los bienes que están bajo la sociedad de activos especiales, con especial énfasis en las comunidades campesinas que han sido víctimas del conflicto armado y las organizaciones que son sujetos de reparación colectiva. Bueno, es una finca realmente emblemática, es una finca en muy buenas condiciones por su ubicación, por su productividad, por su disponibilidad de agua, por su presencia de ecosistemas estratégicos de importancia ambiental, hay que hacer un humedal, son 592 hectáreas, 593 hectáreas, y que van a ser dispuestas conjuntamente en coordinación con la unidad de víctimas y el Fondo de Reparación de las Víctimas a organizaciones campesinas sujetos de reparación colectiva que esperamos, según los cálculos, teniendo en cuenta que haya un plan de manejo ambiental de la autoridad ambiental, que haya unas restricciones de uso y que este gobierno quiere garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental que se van a disponer entre 4 y 5 hectáreas por familia beneficiaria.